Hola gente de youtube para esta oportunidad les voy a mostrar un programa que se llama teclado así es el programa parecido al crear arroba pero la diferencia es que tiene todo un teclado en sí vamos a ejecutar la carpeta teclado así vamos a abrir el setup el instalador le damos que sí está copiando los archivos los ficheros y una desinstalación de teclado así versión 1.0 bienvenidos al programa instalación de teclado así versión 1.0 el programa instalación no puede instalar los archivos del sistema o autorizar los archivos compartidos si están en uso antes de continuar le recomendamos que cierre cualquier aplicación que se esté ejecutando le damos a aceptar y nos dice inicie la instalación para ello haga clic en el botón que aparece debajo este botón aprimimos ahí y nos dice el programa instalación agregará los elementos de al grupo mostrado en el cuadro grupo de programas puede escribir un nombre de grupo nuevo o seleccionar uno de la lista grupo existente ese grupo del programa le ponemos teclado así expresión 1.0 le damos a continuar y automáticamente ya se instaló y dice instalación de teclado así versión 1.0 la instalación de teclado así versión 1.0 ha finalizado correctamente le damos a aceptar y automáticamente ya tenemos el programa teclado así arrastramos y tiramos el escritorio para tenerlo acá un acceso directo y tenemos el teclado así en el menú inicio y en el escritorio pueden ver dice teclado así versión 1.0 lo abrimos y como pueden observar la ventana es igual a crear arroba la única diferencia que ahora le programamos unas nuevas acciones por ejemplo donde dice teclado oprimimos el botón tenemos todos los caracteres del teclado que vendría a ser la tabla axi o el con los comandos de axi como pueden ver tenemos todo las letras los símbolos del teclado también oprimiendo por ejemplo cualquiera que usted necesita por ejemplo yo ahora necesito medio cuarto entonces primo medio cuarto cuarto y automáticamente tenemos por ejemplo lo ponemos no te pago no te pago automáticamente tenemos un cuarto si necesito otra cosa por ejemplo es como un teclado pero en forma de lista necesito las comillas nos parecen las comillas las comillas y tenemos la comilla seleccionamos las comillas tenemos las comillas también podemos pegarlo de la forma habitual cuando está en rojo también podemos hacer lo siguiente que es teniendo el teclado así abierto podemos escribir el número por ejemplo 61 vendría a ser el es igual en el código así entonces pongo el 61 no escribe el es igual si pusiera el 64 no escribe el arroba si pusiera el 62 no escribe mayor que si pongo el 60 menor que entonces automáticamente sabiendo el código es ni podemos obtener los caracteres de teclado si estuviera desconfigurado teniendo los números del teclado también podemos usar teclado el código asni tenemos la planilla asni para saber qué significa cada cosa apretamos acá y nos muestra comandos del código asni y nos dice caracteres asni de control que vendría a ser los caracteres en ensamblador y lo vendría a ser las sentencias los controles como suprimir etcétera tenemos carácter asnis imprimibles y tenemos números letras mayúsculas minúsculas carácteres y números extendidos después tenemos los más consultados que tenemos el slash arroba la eñe las comillas signo numeral exclamaciones etcétera etcétera tenemos el logo teclado asni para cerrar la pantalla lo único que hacemos oprimimos aquí y ahí se cierra automáticamente después tenemos acá donde dice que dice autor del software por martín graso que vendría a ser la cerca de el programa y vendría a ser el crear arroba pero con todos los caracteres del teclado es como un teclado virtual espero que les haya gustado este programa si quieren pueden descargarlo del link de abajo del vídeo capaz que próximamente comparto el código fuente para aquellos que lo quieren programar está hecho en visual basic versión 6.0 dice teclado tienen los teclados y bueno muchas gracias espero que les haya gustado el programa suscríbete dale a like a me gusta y si te sirve el programa lo puedes tener como una ayuda bueno que pasen bien chau